Hoy es el insta-meet de comida, creo algo así No sé si ya se los había contado, pero yo soy muy fan de Instagram Y hace unos meses, fue mi primer insta-meet que hice un video de eso Se los dejo aquí o allá o aquí, para que lo puedan ver Y ahorita voy a otro insta-meet que se hizo este año Bueno, les decía que soy muy fan de Instagram y de los insta-meets Entonces ahorita voy justamente caminando un insta-meet No sé cómo se llama en realidad, pero es de comida Entonces no traje nada de comer Pero pues voy a ir a ver qué onda Voy a ir a ver unos amigos Y nada más a pasar el tiempo Sábado, en la mañana, todo tranquilo Me supongo que estoy ahí Tengo que caminar hacia... ¿Son suyos? Sí ¿Todos los perros? Cuatro ¿Los cuatro son suyos? Sí Ah, te da la otra vuelta Está bien bonito, hasta luego Cuatro perros Creo que yo no podría tener tantos No tengo ni perros ni mascotas Me hacen muchos No sé Dígame, pues nada, voy para allá ¿Va a tomar fotos? Sí ¿Las va a subir a algún lado? Eh, sí ¿A qué lado? A Instagram ¿A Instagram? ¿Nos puede tomar una foto? ¿Claro? Sí, tú metes una foto ¿Una foto? ¿Puerto para Instagram? Ok Vente, apérate Una Dos Y Tres ¿Para dónde vas? Para subir la biblioteca ¿Para dónde la va a subir? ¿La lobri? Sí Deja Así, ¿no? Sí, la lobri Chiva Vence 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 Y apenas llegue La idea es que nos tomemos ahorita una foto aquí en la fuente Con todos Y pues nada, que nos conozcamos los que todavía no nos conocemos antes Vence 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 ¡Una! Dos Dos Tres Ah, yo quiero el huevo Dos Tres ¡Uuuuh! ¿Cómo se llama? Se llama Kanon ¿Kanon? ¿Por qué? Así, ¿por qué se llama Kanon? ¿Por qué se llama así? Kanon Kanon ¿Kanon? Hola Hola Ah, se fue Oigan Hay agua Que San Pellegrino y Santa María trajo para todos Entonces, siéntanse libres de agarrar lo que quieran Incluyan un poco como estos stories Y si salen aquí Y buen provecho para todos Gracias Cuéntanos un poco Pues... Pues la bandita sí se dejó caer A pesar de que Este instamid nacional fue muy segregado Y entonces en cada ciudad están haciendo sus picnics Pero pues como verán Si vino gente ¿Y de qué tratamos la dinámica? ¿Cuál fue? Pues la dinámica fue el picnic Ese fue el tema Entonces la bandita tenía que traer comida, bebidas, mantelitos Para no embarrarnos porque ayer llovió así que hay una p***a lluvia torrencial Y el riesgo era que estuviera todo pantanoso Pero afortunadamente está cool y está bonito Él es Manu, síganlo ¿Cómo estás? Aquí mira Hazme zoom Hazme zoom ¿Tienes dos cuentas? Sí, esta es la general Ah, es como la sesión de fotos esa, ¿no? Y la de Esquinas Folk es una más candente Ah, ya No, de verdad La de Esquinas Folk Cae Es que son retratos Si, aquí se supone que aquí va la entrevista O sea, por ejemplo, él es un italiano que huyo a Estocolmo Mi abuela era tía, era la sobrina de Mussolini o algo así, está súper c***** en su historia. ¿Y no tienes alguna página de portafolio o algo? Sí, está en el, hasta arriba de mi Instagram. Lo voy a buscar. Ahí está, ahí estoy yo. Cuéntanos qué hubo en esa entrevista. Me lo mandó el día de mi cumpleaños, fue un retrato que hizo del día. Ya actualizado porque ya trae el logo nuevo de Instagram. ¿Y cómo estás en Instagram? Chisparte. ¿Cuántos años te escribió? Veinte. Sí, te diré. Tú eres más joven. Qué padre. O sea, ¿y la idea es de qué? Es compartir fotos de otras personas del metro. ¿Tú eres del metro? Sin pena, sin pena. Tú eres spot person. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ya, pues metrochilango es un, es una comunidad donde compartimos fotos del metro, del metro de la Ciudad de México. ¿Cómo pueden hacer para que se publican las fotos en su Instagram? Solo poniendo el hashtag metrochilango y ya. ¿Y ustedes la seleccionan y ya hacen? Sí, compartimos la selección, los etiquetamos y ahí les ponemos que visiten su galería para que vean a la gente que está haciendo cosas bien chidas en el metro. Ah, pues bueno. A ver, súper fácil las dieras. Bye. Hola. Pues ya terminamos como el instameet de... ¿De comida? ¿De comida? ¿Qué fue como el instame de comida, no? Pikmit. Eh, vamos a la condesa por un café. La noche creo que hay una fiesta, pero es muy noche, entonces no sé si vayan. ¿Cómo los encuentran? Eh, a mí estoy con Mabalan Aguilar en Facebook y también me pueden seguir ahí. En las demás redes sociales, ¿no? ¿En la tarjeta o qué? En la tarjeta de sí. Ah. Sí, yo los... Para clases, composición, clases de piano. Sí. Les pongo los contactos en la descripción y los siguen. Ahí está. Ok. Es un gusto. Estamos viendo. No, en verdad, sígalos. Son muy buenos. Tengo que ver a mi prima, pero no lo encuentro. Ay, te estoy buscando. Chiquitito café. Ah, no estaba grabando. A ver, ¿dónde otra vez? Al chiquitito café. Ok. ¿Y está rico? Pues no sé, no lo he probado. Dicen que sí. Dicen que sí. Dicen que sí. ¿Eso qué es? ¿Cuál? ¿Eso? Este es chocolate. Uy. Gracias. ¿Ricor? ¿Cuál cambiaron? Eh... ¿Qué es todo eso? Ah, la que... No. Mañana nos vamos a ver, ¿no? No. No, está bien. Mañana nos vemos. ¿Mañana qué? Vamos a ir al Sumaya y vamos a ir con un hotel. Vamos a marchar contra... Contra la aristocracia. Once en el Sumaya. ¿Cómo bien te vas? ¿Ya me dejas? Sí, ya. Ya, Dios. Uy, ya. No está viviendo. Amigos, ese fue mi día de hoy. Madre de Dios. ¿Crees que nos agarre? Yo creo que sí. Bueno, ese fue mi día de hoy. Así es un instameet. Si tienen la oportunidad, vayan. Está muy cool. Conocen mucha gente muy talentosa. Ahorita estamos en el Superama. Después del café nos vinimos a... Bueno, quería hacer el baño y entonces vinimos al Superama. Tenemos que despedir el vlog. Goodbye. ¿Qué? ¿Ya? ¿Es todo? Sí, adiós. Hasta la próxima, amigos. A ver si no nos vive. ¿Cómo se ve con esta luz? Me gusta. Ojalá si me viera todo el tiempo. Aunque no nos agarre.